El excarcelado político Ricardo Baltodano afirma que es una persecución política lo que está viviendo Canal 12 ante el embargo fiscal de la DGI. Aquí nadie puede dudar que son problemas de carácter administrativo, económico, fiscal. Ya sabemos que todo eso es una burda, maniobra, es una acción preconcebida en contra de la libertad de expresión y en contra de los trabajadores y periodistas de Canal 12, en contra de los dueños de Canal 12 por haber mantenido una política de apertura y de decir la verdad profesionalmente. Porque el régimen quiere obligarlos y domesticarlos para que digan solo las mentiras que ellos repiten en sus inauguraciones. Como cuando inauguraron ese puente salió feliz el ministro de transporte y a los dos días se volvió a inundar. El puente. Entonces quieren que esas mentiras y esa felicidad falsa, ustedes las repitan como sin dignidad. Y el Canal 12 es un canal con dignidad, un canal con periodistas con dignidad que ha sabido profesionalmente divulgar y abrirse a las acciones y a los desmanes que el régimen está cometiendo diariamente con los diferentes sectores sociales. Canal 12 es el canal que nos ha permitido a los escarcelados pronunciarnos de manera sistemáticamente sobre los problemas que nos aquejan, sobre la persecución cruel que nos han sometido y que ha llevado a muchos a la muerte civil. Pero aún así hemos siempre tenido un canal solidario, un canal abierto, un canal profesional que permite que el mensaje de la verdad se escuche. Valtodano agrega que el gobierno trata de callar la voz de Canal 12. Y esta acción no puede verse ni dudarse en ningún momento que es una acción de persecución política. Y por lo tanto pedimos y llamamos al pueblo de Nicaragua a solidarizarse con los trabajadores en particular, a contribuir económicamente para la manutención y a repudiar por todos los medios posibles las acciones de la dictadura. Esperamos que esta dictadura, el día viernes que supuestamente darán a conocer el juicio, sepa actuar con cordura porque ya la comunidad internacional ha sido lo suficientemente enfática. Noticias 12, Darlen Tellez